Las imágenes han dado la vuelta al mundo. El presidente de Estados Unidos denunció hoy como una afrenta a la humanidad el ataque químico en Siria que dejó 80 muertos, incluyendo una veintena de niños. En mi opinión, han cruzado varios límites. Cuando matas niños inocentes, bebés, eso es cruzar muchos, muchos límites, mucho más allá de apenas una línea roja, dijo Trump, durante una conferencia de prensa junto al rey Abdalá de Jordania. Trump también prometió destruir al grupo Estado Islámico. Lo ocurrido en Siria sigue generando hoy indignación de la comunidad mundial. Las imágenes de las víctimas han causado profunda tristeza. Niños muertos producto de agentes químicos. En tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se encuentra reunido y allí hay posiciones enfrentadas entre Rusia y Occidente. Se debate una resolución impulsada por Londres, Washington y París para condenar lo ocurrido y pedir una investigación completa. Rusia ya dijo que el texto parece inaceptable y se mantuvo junto a su aliado sirio, a quien ayuda militarmente desde hace dos años. La muerte indiscriminada de niños, mujeres y hombres con armas químicas es un recuerdo trágico de la brutalidad del conflicto y del régimen sirio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!